Allá donde nace el día Allá donde nace el sol Está nuestra casa pequeña Donde un día buscaba tu amor ¿Por qué me persigue el recuerdo? ¿Por qué me he podido olvidar? ¿Por qué aquel desamparo? ¿Por qué esa soledad? ¿Por qué me dejabas tan solo? ¿A dónde tenías que ir? ¿En qué sentido la vida? La vida, la vida tan lejos de mí ¿Por qué me dejabas tan solo? ¿Por qué me dejabas tan solo? ¿Por qué me dejabas tan solo? ¿Por qué me dejabas tan solo?